Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ya llegamos de Campeche, oigan, les quiero decir algo muy importante. Sí, así bien natural, sí, esto es como para el día, este look es de día, para salir ahorita en el carro, porque, mira, mango, si me voy al mall y hasta no, no se puede, lo que les iba a decir es muy importante, chequen, soy un brócoli, ahorita comen muchas frutas y verduras, oigan, hoy es la final de la máscara, no se lo pierdan, no saben cómo me hicieron chillar, no se lo pueden perder, bueno, la pestaña de helado, horrible, todo, casi todo el programa me la pasé llorando, no dejen de verlo, por favor, ¿quién es la máscara 2020? Gracias, chao. Una de las cosas más bonitas de Campeche, uy, aquí yo pierdo el, ahora sí que, que me cuido, que la dieta, mire, pan de cazón, es usted, no puede venir a Campeche y no probarlo, familia, los panuchos, ¿cuál de las dos me comeré? Usted tiene que venir aquí, porque aquí usted se divierte, se la pasa bien, están bien cuidados y sobre todo como uno, bien sabroso, véngase a Campeche, yo las dos cosas le voy a entrar, con permiso, vámonos. Bueno, mi familia, aquí estamos ya en el último programa, tenemos que ir con todo, ¿ok? Grichito, mucho grichito, vean qué chulería, o vamos con este, ¿cuál les gusta? Este negro está precioso, divino también, o este espectacular, o este también me puede encantar, es una mini, así que vamos a ver cuál de estos, y esto nos vamos a poner un pechulería, el zapatito de hoy, zapatito de hoy, este me encanta, estos también, estas bonitas, o estos, estos, divino, ¿cuál les gusta? Ya estamos en el último programa, chicos, va a estar espectacular, mucho brillo, ya estamos a unos minutitos de salir, ¿ah, sí? ¿sí? ¿cuál, papi? Las de Yuri, las cinco de Donut, a mí me gustó más el capeado de las tías, pero es que la mano de la de Krispy Kreme, creo que nunca, es más blandita, es que el sabor de lo de Krispy Kreme, yo no he, no sé, Estas están hechas, y las de Krispy Kreme, están puestas arriba a eso, No, no, por eso, el capeado está mejor el tuyo, lo de arriba, esa donna no, esa donna no la hacen. Bueno, mi familia, ya estamos a punto de comenzar el último programa, así, con luces de bengala y todo, porque hay que festejar, terminamos. Miren, la Consuelo vino en blanco, miren, veanla, en Dalai, mi Carlos, a todo lo que es, que es el último programa, entonces, así, con mucha pirotecnia y todo, como bien Yuri, bien Yuri, gracias, niños, se les quiere, impresionante. Ahí con un poquito de polvito, mi cuampa, ahí anda, ahí anda. Inspirado en Yuri, ¿eh? Exacto, sí, ya se le, se le, miren, se pega. Es más, si me ves así como moviendo, me puedes pensar que soy Yuri. Se le pega, mira, se pega el rococó de la Yuri, ¿viste? La final, ¿quién es la máscara? El carnaval. La locura se culmina aquí. Exacto. Lástima que terminó el festival de hoy, pronto volveremos con batidversiones. Qué lindo, qué hermoso. ¿Qué pasó, mi fax? Pude morir con esto de Navidad. Suca madre. Me sentí Navidad. No, 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 pero es Navidad. ¿Cómo? Sí, es el 20. Obviamente. ¿Qué pasa? Señor. Hoy es Navidad. Juanpa está ahí con el señor, mira. Bueno, increíble lo de Disco Board. Gracias de verdad a la persona que está dentro de Disco Board, que ya vamos a saber quién es. No recuerdo el momento en que le dije esas palabras, pero gracias, muchas gracias. Me acordé de tantas cosas cuando era niña, mi mamá, los esfuerzos, los sacrificios, las luchas, y que así como ella comencé, yo bailando ballet, eso fue mi primera ilusión, el estar adentro de un tutú. Así que gracias, Disco Board, por mis palabras, porque eso me hace seguir adelante, que a pesar del tiempo, tenemos que seguir luchando por nuestros sueños. No importa la edad que uno tenga, no importa el tiempo que sea, y no importa lo que haya pasado en tu vida. Los sueños se siguen, se siguen logrando. Así que muchas gracias. Ha sido muy emotivo este programa. Muchas gracias. Yuri, acabamos de vivir uno de los momentos más emotivos de que tienes la máscara. ¿Cómo te sientes? Ay, sí, me siento un poco movida, ¿sabes? Ay, sí, sigo quieto, tengo ganas de seguir llorando. Se siente muy hermoso cuando alguien, que no sabes quién es, habla de esa manera de mi persona, y de mis compañeros también, ¿no? Pero me voló la cabeza, me voló la cabeza porque cuando enseña el tutú, que es el trajecito de ballet, se me fue así como un déjà vu, muy cañón, cuando yo comenzaba a bailar, a los 6, 7 años. Y yo también tengo mi tutú ahí guardadito. El que alguien como Disco Ball diga esas palabras de mí, wow. Porque a veces no nos damos cuenta los artistas que inspiramos a tanta gente, ¿no? A veces podemos saber de gente famosa, como Disco Ball, que es una famosa, quiero yo pensar, porque así es y por eso está aquí. Pero también hay muchas otras personas que no conozco y que se han inspirado en nosotros. Los artistas tenemos una gran responsabilidad cuando hacemos algo, bueno o malo. Y sobre todo cuando eres persistente, cuando eres luchona, cuando... te voy a abrazar y darte las gracias. Gracias. Muchas gracias. El aplauso es para Uri, el show, y para sus mamás, que es el mundo. Uri, mira nomás, qué barra. Estás girando. Los dos, exacto. Ay, qué bellísimo. Ese gira. Ya hizo efecto. Me parezco a Chiqui Drácula con esta capa. Fíjense que algo está pasando en el programa porque Juanpa no está en su sitio. Pero creo que algo le pasó. Chiqui. Juanpa, ¿eres tú? Salud, mi vida. Sí, es él porque me está acariciando y es muy apapachador. ¿Viene? Me está pasando la máscara. ¿Qué puedo decir? Sí. ¿Quién irá a quedar? ¡Córrela, por favor! ¡Córrela, por favor! ¡Es arriba! ¡Cinco! ¡Cuánto! ¿Quién se acabó la máscara? ¿Y ahora está? Ya no va a ser la noche. Pasé la noche. En rosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a ¿Quién es la máscara? La tía Peluca. Esta noche tenemos a Patti Chapoy. La tía Peluca. Parezco Patti Chapoy. A verte la tía Peluca. Mana, mira. En rosa, rosa. ¡Ay! Te ves bien, hermana. A ver, Miss Charlie. A ver, en rosa. Ahí. Ahí. ¡Ay, mi viejo! Yo me parezco uno de tus maquillistas. A la tía Lore. Me parezco a Javier de la Raza. A ver. ¡Ja, ja, ja! Yo me parezco uno de tus maquillistas. No, esto es tan difícil ese camino, pero usted ha sido para mí el principio del sueño. Y saber que sí se puede lograr. ¡Me va a chicar otra vez! ¡Ay, ja, ja! ¡Todo un saludo! ¡Todo un saludo! ¡No! No, en público, me vean también esto porque me han permitido... Sí, definitivamente después de todas las grabaciones de la máscara y todo, sí, así quisiera yo, mire, así tal cual, estar así en la playa, vamos a la playa, vamos a la playa.